Música Surgió una oportunidad Para que Isaac y sus colegas En UTEP Armaran un proyecto Afortunadamente para el caso del Campus Ensenada y Sets aquí Y en donde se encontraron Similitudes en dinámicas En intenciones Y en el tema, cluster, la cuestión Vitivinícola, tema, sustentabilidad Disciplina, ingeniería Predominantemente En donde pues ha habido No solo una iteración del proyecto Con fondo semilla Sino una segunda iteración Y una tercera iteración Lo cual nos da una base muy sólida Para que en eso y en otras cosas Pueda ampliarse la colaboración Yo creo que el día de hoy Lo que estamos celebrando Es esta buena mezcla Entre UTEP y CETIS Hemos podido colaborar muy bien Tenemos temas afines Y como comentaba el doctor León Los problemas que van a enfrentar Los estudiantes van a ser problemas globales Los estudiantes en sí están trabajando En solucionar problemas en el Valle de Guadalupe Problemas que todos tenemos Aunque aquí son locales Son problemas globales Y en un momento ustedes van a ver Los proyectos Todos son muy interesantes Lo que están trabajando nuestros estudiantes Van a presentar cinco proyectos Que los estudiantes son muy similares En respecto de entender la vida En una frontera binacional donde viven Entonces espero que estos estudiantes Que están trabajando con los estudiantes Aquí de CETIS Van a apreciar cada vez más Con la oportunidad de trabajar aquí La importancia de conocerse Y trabajar juntos Y trabajar juntos